Música En la madrugada de hoy me hicieron un robo a mi vehículo en la avenida Libertad ¿Cómo pasó esto? Yo tengo video, lo voy a mandar a ustedes y a la prensa para que tomen cárcel en el asunto, las autoridades que imagínense ustedes, gente de trabajo y imagínense ¿Qué decir justamente de esta ola de robo que se ha incrementado? Bueno, las autoridades que tomen cárcel en el asunto ¿El valor de esa batería te cuesta? 12 mil pesos Wow, que mucho Más una bomba eléctrica de llenar vehículos y por suerte no me llevaron 4 baterías de inversor que yo tengo ahí ¿Y los daños causados a tu vehículo que hicieron? Le desbarataron el cristal ¿Qué utilizaron para hacerlo? Como un cuchillo ¿Cómo a qué hora ocurrió esto, Edwin? A las 3 de la mañana, más o menos 3 de la madrugada ¿El valor de los llevados y de los frotos, cuánto vale más o menos? Unos 15 mil pesos ¿Son constantes? O sea, fuera parte del cristal ¿Son constantes los robo de esa zona? Me imagino que sí Bueno, ¿tu nombre completo, hermano? Edwin Antonio Meléndez ¿Dónde fue eso, Edwin? Avenida Libertad entre la Inver y la José Reyes Llenar 연�ellas La muerte de los ángeles La carne制ación La muerte de los ángeles Gracias por ver el video.